Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado. Disfruta de una manera práctica y sencilla de estas Pascuas. Hoy, lomo de cerdo a la miel y piña. Dos bandejas de lomo fino Mr. Chancho de 900 gramos. Cuatro cucharadas de mermelada de piña gustadina. Dos cucharadas de miel de abeja. Una cucharada de vinagre gustadina. Una cucharada de cebollín picado. Sal, pimienta y canela en polvo al gusto. Para el postre, una lata de duraznos en almíbar gustadina. Media taza de ron, media taza de almendras picadas, media taza de pasas, una cucharada de mantequilla, una cucharada de azúcar morena. Haz cortes en forma de rombo encima del lomo para que penetre mejor el glaseado. Luego amárralo con hilo de cocina, sal, pimienta, espolvorea la canela y reserva. Para el glaseado, mezcla la miel con la mermelada de piña y el vinagre. Incorpora media taza de agua caliente y lleva a ebullición hasta que espese. Incorpora el cebollín y reserva. Recalienta el horno a 180 grados centígrados o a 360 grados Fahrenheit. Sella el lomo en una sartén con aceite caliente. Termina su cocción al horno por 25 minutos. Glaseando con la salsa de piña constantemente. Deja reposar 5 minutos antes de cortar. Para el postre, dora en mantequilla los duraznos con azúcar morena. Flambea con el ron. Agrega las pasas y las almendras. Sirve en una copa. Esta receta rinde de 18 a 20 porciones y tiene 201 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado.